Hola, hola, queridos estudiantes de grado décimo, muy, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más con su profe Cata. Hoy tenemos inicio de tema con este video explicativo de contextualización, como siempre, para que ustedes tengan de dónde estudiar, de dónde repasar, y para que los que están en casita también tengan la oportunidad de tener una explicación mucho más completa. Bueno, terminamos Romanticismo en España y pasamos a otro movimiento muy importante, quizá uno de los más importantes cuando lo vemos desde el corte social político. Realismo en España. Antes que nada, yo quiero que se cuestionen qué significa la palabra Realismo para ustedes. Les doy una pista. La palabra Realismo está rodeada de dos palabras clave que están inmersas en este término o en este sustantivo. La palabra Realidad y la palabra Real. Ahora, piensen qué es lo real y qué es la realidad. Son hermanos, son dos términos que van de la mano, son similares, pero a la vez son diferentes. Entonces, quiero que cada uno se cuestione y piense qué es lo uno y qué es lo otro para que podamos entender de qué trata este realismo en España. Entonces, nada, para empezar, como siempre, la contextualización, segunda mitad del siglo XIX es la ubicación cronológica. Bueno, tenemos el contexto para que ustedes lo entiendan un poco más y vamos a mirar qué se da, digamos que la diferencia entre las clases sociales de una manera muy marcada. La burguesía empieza a ser la clase dominante y hay una profunda crisis social. Social desde esa desigualdad abismal que se veía entre las clases que conformaban, digamos que la pirámide o el triángulo a nivel social, a nivel contextual y digamos, digámoslo así, que se da dos visiones. Hay un sentido materialista importantísimo por parte de la burguesía. Entonces, aquí vamos a ver unas imágenes que nos van a contextualizar un poco más. Estas imágenes que es una escena típica del vagón del tren, que quiero que ustedes la vean, esta escena es, yo creo que un cuadro, una pintura de las más importantes y recordadas. Quiero que ustedes vean los rostros de las personas, los niños que lleva esta señora, el cansancio en los rostros, que una vez vemos que es la clase trabajadora. Por acá también vemos otra imagen. Y tenemos ahí de la mano a dos grandes, bueno, a tres, digamos que Marx, tenemos al señor Eganz, que son amigos que trabajan de la mano, que digamos que trabajan por esa emancipación de la clase trabajadora, de los obreros y que proponen de alguna manera ese gobierno por parte de la clase trabajadora, desde la parte social, ¿no? El socialismo, cómo surge con ellos, es de alguna manera ese comunismo científico que digamos que estos dos personajes, estos dos amigos trabajan y de alguna manera sus ideales están enfocados a que la clase trabajadora tenga el poder, tenga el poder. Pero, de alguna manera, pues estaban un poco lejos de esa realidad, de lo que pasaba realmente. Está el señor Auguste Conmet, que es el creador del positivismo, que nos dice que toda explicación en el mundo está de la mano de la ciencia, ¿sí? Entonces, el positivismo es una de las corrientes ideológicas también más importantes de esta segunda mitad del siglo XIX y que influye decisivamente en el pensamiento de la época, desde las ideas de progreso, desde las ideas de ciencia. Entonces, ahí vamos viendo todas estas teorías que se dan y que condicionan al realismo desde una forma importante en una sociedad totalmente desigual. Obviamente, la burguesía se da por los principios de comercio, acumulación de riqueza y más y se agudiza la diferencia entre las clases sociales. Acá hay una imagen de la burguesía, quiero que ustedes la vean también y cómo que identifiquen esas diferencias. Este es el señor Karl Marx, para los que de pronto no lo conocen o no lo recuerdan. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver, que saber, que conocer, es que la literatura del realismo se da básicamente dentro de dos grandes géneros, el narrativo y el dramático, siendo el narrativo uno de los más importantes. El género narrativo, chicos, nos da, digamos que temas que se trabajan desde esa realidad social. Los aspectos rurales, la vida provinciana, la aristocracia. Vean las imágenes que son totalmente realistas, españolas, y que nos dan ese choque de realidad. Porque por acá tenemos la vida rural, por acá tenemos la aristocracia, la vida cotidiana de los trabajadores, pero de la clase alta también. Bien, tenemos tensiones políticas, sociales, hechos históricos, y en lo dramático no nos alejamos de lo mismo en el narrativo. Está el conflicto de ideas y de valores de la sociedad, conflicto de ideas entre las ideas de progreso, traídas por el positivismo, y las ideas de las costumbres. Ese dilema como que siempre ha mantenido a España. ¿Qué se hace? ¿Se queda en la tradición o progresa? Crece, ¿sí? Como recursos para ayudarse, como ayuda mejor, y recursos para poder plasmar todas estas temáticas reales, está la descripción detallada, la inclusión de diálogos entre los personajes, narrador omnisciente, sabemos que es aquel que lo sabe absolutamente todo, y que está en tercera persona, que examinaba la psicología de los personajes, ¿no? Por elementos narrativos, ya sabemos que este narrador omnisciente lo sabe absolutamente todo. Los pensamientos, los sentimientos, las ideas, todo. Por eso se diferencia del testigo, que solamente sabe una parte de la historia. Tenemos acá, igual, si ustedes se dan cuenta, descripciones del entorno, reflexiones morales, análisis psicológico, para causar ese despertar de la conciencia del hombre español acerca de su realidad circundante, ¿listo? Por acá, entonces, vemos una imagen plausible para este conflicto y tensiones políticas y sociales, y otra imagen que nos captura también estos aspectos de la realidad en la clase baja. Realidad, bueno, realismo. El realismo, chicos, funciona como un espejo. Cuando ustedes sacan su espejo y se ven, no la fotografía, porque a veces la fotografía se retoca, ¿cierto? Que el filtro uno, que el filtro dos, que tal efecto, mientras que el espejo, si uno lo saca, ¿cierto? Por acá yo creo que tengo uno. Con el espejo, uno realmente se da ese reflejo exacto de uno como es. Entonces, este realismo es un espejo, un retrato vivo de lo que pasaba en una sociedad totalmente desigual, en una España inmersa en un dilema entre la tradición y las ideas de progreso. Por eso, acá les traigo la estética realista. La estética realista centra su atención en la sociedad para representarla de la manera que más exacta posible, y se lo subrayé, y fomentar en el hombre español una conciencia histórica de su realidad inmersa en la dialéctica del progreso y la tradición. ¿Qué hacían? ¿Se quedaban con el progreso o con la tradición? ¿Listo? Por acá, entonces, otras imágenes que nos acompañan y que se hace muy evidente la diferencia entre las clases sociales. Bueno, como yo les dije, nosotros tenemos el género, uno de los más importantes, es la narrativa en el cual nos vamos a enfocar. Narrativa. Tenemos novelas y cuentos, por supuesto, pero tenemos tres grandes clases de novelas que tomaron parte y arte del realismo. La novela de corte social, que se concibe como un documento de denuncia social, lo que ustedes entienden, encaminado a la denuncia y búsqueda de una transformación sociopolítica. La novela de tesis, una novela que estuvo a favor del servicio de las ideas, defiende posturas conservadoras o progresistas, dependiendo quién la escribiera, ¿cierto? Entonces, esta novela de tesis, pues estuvo enfocada a rescatar de una manera también como muy ensayística, ¿no? Despertar y argumentar y proponer desde dos posturas, los conservadores y los progresistas. La novela de corte espiritual es cuando ya estas dos señoras acá le permiten como un espacio, ya tal vez fue a finales de este siglo XIX, se ve la última y se vuelca a un corte más psicológico, individual, al ser, a lo espiritual. ¿Por quiénes fueron inspirados? Por el señor León Tolstoy y Fyodor Jostubieski, grandes pensadores de la literatura y filosofía, porque ellos son filósofos, universal. ¿Mediante qué medios pudieron difundir todas estas ideas, todos estos documentos de inuncia social o de carácter psicológico? Hubo dos grandes medios de difusión de la novela realista. La prensa, el folletín, acá es real, es una imagen real, y la novela por entregas, las dos métodos. La novela por entregas consistió en que ésta nos permitía publicar periódicamente las novelas, digamos que pues iban saliendo, y éstas estaban divididas por capítulos, entonces se iban publicando por capítulos, y así como que se creaba una atmósfera de misterio, de tensión, de intriga, de emoción. ¿Listo? Constituían un gran, digamos que público era amplio, el público al que llegaba, y por eso era también como una forma de entretener, de entretenimiento. Y la prensa, ustedes saben que es la prensa, el folletín, entonces coincidió con el desarrollo y el auge de la prensa en España, y de alguna manera también funcionó como estrategia comercial. Por medio de los folletines se daban fragmentos de novelas, se publicaba también por partes, y de esa manera las personas podían tener acceso a estas difusiones, a estas difusiones. ¿Listos? Estas creaciones por medio de estas difusiones. Es en el orden de las ideas. Tenemos autores importantes de la narrativa, tal vez uno de los más importantes es Benito Pérez Galdós, La Fontana de Oro, Doña Perfecta, Misericordia, y una que vamos a analizar, Marianela. Tenemos por acá a Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, y su cuento más famoso, Adiós Cordera, que es un poco triste, es muy triste este cuento. Una señorita, una señora, una dama, Cecilia Vos de Faber. Figúrense, chicos, que ella firmaba con el seudónimo de Fernán Caballero para poder mantener como esa identidad femenina oculta, identidad femenina oculta, tristemente, y poder publicar. Así firmaba ella, pero era una mujer. Su novela más representativa es La Gaviota. Por acá les presento al señor Benito Pérez Galdós, a la novela que vamos a analizar un fragmento, Marianela, acá está Leopoldo Alas Clarín, y la señora Cecilia Boldefader. Entonces, nada, chicos, con esto, una introducción al realismo español. Como siempre, tomen apuntes, un movimiento con un carácter social y de retrato vivo de lo que pasaba en esa realidad circundante. dudas, preguntas y más en clase. Espero este video les sirva, les signifique. Nada, quedamos conectados, por supuesto, en clase. Un abrazo para todos y ya nos vemos en clase. Bye, bye.